5, 4, 3, 2, 1, ¡dale! Para izquierda, 5, larga, se estrecha, 4, para derecha, 4, sobre rasante, larga, se cierra para asfalto, izquierda, 5, larga, 80, graba recta al centro, sobre salto, 80, paso, y derecha, 3, para izquierda, 3, larga, se cierra, 30. Rasante y salto por puerta estrecha, para derecha, 4, larga, se abre, 80, recta al centro, sobre rasante, muy larga, 50, derecha, 6, 80, derecha, 6, sobre rasante, larga, se cierra para izquierda, 5, larga, se cierra sobre rasante, para derecha, 5, sobre rasante, para izquierda, 6, larga. Y, ojo, derecha, 5, sobre rasante, y no atajes izquierda, 2, se cierra estrecha, para derecha, 6, para izquierda, 2, se cierra, para derecha, 3, estrecha, larga, 30, izquierda, 5, 30, recta al centro, sobre salto, 30, derecha, 4, larga, se abre, Para izquierda, para izquierda, 6, se abre, sobre rasante, ojo, 30, izquierda, 1, se cierra, no atajes, para derecha, 6, sobre rasante, para izquierda, 3, para derecha, 5, sobre rasante, se cierra, 3, para izquierda, 5, 30, rasante, para izquierda, 4, larga, Para derecha, 4, larga, se abre, recta, sobre cruce, para izquierda, 4, se cierra, sobre rasante, para derecha, 5, izquierda, 6, 30, sigue a la izquierda, sobre salto, para derecha, 6, 30, Y sigue a la izquierda, y sigue a la izquierda, y sigue al centro, sobre rasante, 40, izquierda, 3, sobre rasante, extra larga, 50, derecha, 5, sobre rasante, y sigue al centro, sobre salto, 30, frena, derecha, 6, sobre rasante, para izquierda, 1, para derecha, 2, larga, se cierra, Escuadra derecha sobre rasante Para izquierda 1 larga, se cierra 60 Recta derecha sobre rasante 30 Derecha 4 larga, se cierra Y sigue a la izquierda sobre rasante Ojo 30 derecha 5 larga, se cierra 3 sobre rasante 60 sobre puente estrecho, derecha 4 Para izquierda 5 sobre rasante muy larga Se cierra, se abre para derecha 6 sobre rasante 30 Izquierda 5, 30 Derecha 5, se cierra 3 larga Para izquierda 4 sobre rasante 30 Derecha 4 larga sobre rasante Para izquierda 5 sobre evadén Para salto 30 sobre evadenes Y rasante larga 30 izquierda 5 Para derecha 5 larga, se cierra Para izquierda 5 sobre rasante Para derecha 5 Y recta izquierda 60 Recta sobre posible salto 100, escuadra derecha, asfalto 30 izquierda 5 sobre rasante Para derecha 4, se abre sobre rasante Para izquierda 3, se cierra 2 Para izquierda 3, se cierra 2 Para derecha 2 larga Para izquierda 3 larga sobre rasante Para derecha 4 larga Para izquierda 6, se abre sobre posible salto Para recta derecha 30 Izquierda 5 extra larga sobre rasante Y recta por paso Y gran salto 200 Asfalto 4 larga, se cierra para grava Para izquierda 3 larga, se cierra 30 Derecha 6 sobre salto 50 Derecha 6 larga, se cierra 5 Para izquierda 4 sobre rasante Se cierra Para derecha 5, 80 Centro sobre rasante asfalto Frena 30, escuadra izquierda 80 Recta al centro sobre rasante 30 Recta rasante para recta derecha 80 Sobre paso para grava 30 derecha 4 larga, se cierra para izquierda 6 sobre rasante Para derecha 4 larga, se cierra sobre rasante 30 Asfalto, izquierda 2, se cierra sobre puente 80 Grava derecha 3 larga, se abre Y sigue al centro sobre rasante 30, sigue al centro sobre rasante Frena 30, escuadra derecha 30 sobre badenes Izquierda 4 sobre rasante Para derecha 5 Para izquierda 5 Sobre rasante Para derecha 5 sobre paso Para izquierda 5 sobre rasante Derecha 6 sobre badenes 30 Recta rasante para izquierda 6 larga 50 Puerta y derecha 5 sobre rasante larga 30 rasante 30 rasante 30 centro sobre rasante 50 Izquierda 6 muy larga sobre rasante 50 rasante y derecha 5 larga, se abre sobre rasante 150 sobre paso meta 80 Arruda 5 Fecha 6 40 41 42 44 42 42 44 44 45